Mark Leder es un escritor joven de prolífica mente y cultura para crear planetas de ficción. Sus tramas, con frecuencia radicales, explotan con maestría, dependiendo de la obra. Los cuatro intereses de todo humano. Cuando decimos que depende de la obra es porque este eximio escritor es el autor de la trilogía Verano Mundial F, constituida por la obra original de la cual ya le hemos hablado, por Sara la Superbomba Nuclear y por Asertijos de la Muerte. Sus libros, llenos de sabrosura literaria, se salpimintan con situaciones extremas que cautivarán. En esta oportunidad recomendamos Sara la Superbomba Nuclear y nosotros, su casa editorial, nos sentimos muy orgullosos de su crecimiento. Esta obra, como es de esperar, se encuentra a la venta en Amazon.com, la librería más grande del mundo. Y nosotros somos Jurado Grupo Editorial, la casa editorial de Mark Leder y somos un mundo de sueños, un mundo de letras. Gracias. Gracias.